¡Gosa de la Olímpica! ¡Golímpica! ¡Golímpica! Te decía el que es la que tú venías para acá y dijo al que va a perrear hoy se llama Carlos Vives pero tú perreas hace rato el que es de esa gozadera el caballito es esa gozadera la fantástica es esa gozadera Carlos Vives bienvenido a Olímpica Este que es Steadio ¿Como está papá? bien papá, contento de volver de poder estar comunicado con la gente todas las emisoras, todas las radio, todas las casas de Barranquilla yo te quería primero que todo agradecer de verdad que sí, te lo voy a decir porque de pronto este intro va a demorarme un minuto ¿por qué te quería agradecer, Chana? porque bueno, nosotros todos los días ponemos música de las estrellas y los artistas nuestros que somos orgullos nuestros y que todos los días, tú sabes que ponemos una canción tuya a cualquier hora yo hago 8 horas diarias el break time el break time el break time entonces ponemos las canciones de Carlos, vamos de Carlos, lo que hace Carlos, la baila, la cosadera y tenemos a Charlie, en la mañana, Charlie, ¿cómo te la baila? estoy muy contento de estar en Barranquilla nuevamente visitando pues a todas las emisoras y pues perrea también, yo quiero perrear me cojando de la sierra, estaba en un congreso COVID ¿estabas bien? ¿estabas bien? en un congreso COVID pero nos están dejando subir, ¿no? que cerraron eso a mí me abren y nosotros aquí, todo el tiempo queremos mucho a los artistas pero hoy, te queremos agradecer que viniera a devolvernos ese cariño a todas esas personas que diariamente hacemos de los artistas el gusto de la gente diaria en Barranquilla gracias por estar aquí, gracias por hacer el concierto con Olympique gracias a ti y no, tú sabes que son muchos años y hay mucha historia cuando hay mucha historia de por medio es muy difícil no obtener el aprecio de no estar agradecido con todo el trabajo que hacen los artistas y que hacen las emisoras para llevar nuestra música así que no, muy contento muy contento y de verdad vengo de una junta ya de los mamos para ver si cerramos esa vaina un rato este señor que tengo aquí tiene 44 años aquí de poner tu música claro, no, no, no yo tengo un poquito menos a ver, yo llegué con cabello, yo llegué con pelo bastante la última canción que le jodí yo a la vida fue un pregúntale se llama La Fantástica ¿sabes por qué? porque esa canción cuando tú la cantaste en Cartagena jodame, esa vaina me llenó cuando tú cierras el concierto por esa canción y estaban los fuegos artificiales en su mejor momento repetiste la canción con ella otra vez y jodame, se me quería reventar la madre, estaba jodame esa me la llevo paquilla oye, si no, no, no y tenemos que hacer más canciones pero esa canción como tú dices uno tiene siempre unas deudas ajá y con Cartagena tenemos unas deudas increíbles, ¿no? entonces como artista también ha sido un lugar un epicentro para nosotros importante y poder hacer esa canción y la felicidad es que ellos la gente de Cartagena la oyera esa es la felicidad cuando decimos la canción con esa canción que ellos sepan cómo queremos Cartagena tú sabes que ahí es donde nosotros agradecemos a ese Carlos que es el típico costeño o sea, el man de la sabrosura la chéveridad el man de la alegría que lleva esa alegría al mundo entero por eso eres orgullo nuestro y hoy te digo gracias por caer aquí a Olímpica esa sabrosura a venir en persona y decirle a la gente a todo esto que ponemos la música todos los días yo soy de ustedes solo lo digo Richie y me lo digo Martica pero tú lo sabes y lo haces todos los días porque al final todos tenemos nuestros problemas todos tenemos nuestros momentos difíciles todos pasamos por nuestra crisis y nuestra tragedia ¿verdad? y uno la vive con su familia la sufre y la vaina y solo muchas de esas son solo porque uno no quiere compartir eso tanto con la gente uno quiere con la gente participar compartir lo que es mejor de la vida la alegría lo positivo ¿verdad? tú sabes que adorar a la gente claro y querer por lo que tú haces tú sabes lo que tú nos representas en el mundo de nosotros los que hemos tenido la oportunidad de viajar y conocer muchos países y uno llega Carlos Vives no, oiga hay concierto de Carlos Vives hay boletas no, hay mira pero es que es un deber de un artista que se haga llamar colombiano que ha conocido su país que ha conocido su gente es un deber no desperdiciar la oportunidad de uno tener un micrófono para hablar de lo que la gente no habla de Colombia ajá y hablar de nuestra gente y tú eres un embajador de todo eso y más aún del costeño claro además que somos universales oye no escuches esta canción yo te entrevisté cuando en la mañana cuando estaba haciendo lanzamientos de esta canción y viste Javi el mar de tus ojos el mar de tus ojos un gran caso un exitazo ¿qué fue el pa? que no tiene volumen allá el micrófono de Carlos que eres más bueno más volumen de Carlos hay que oye Carlos a ver si te oyen allá afuera sí hola hola ahora sigues a decirle bueno pero claro mira yo tengo que darle el crédito porque así como le di un día el crédito a Carlos Huertas papá porque cuando las primeras canciones que aprendí de niño fue el cantor de Fonseca y cuando grabamos el cantor de Fonseca por supuesto hablaba mucho de Carlos Huertas papá pero esta es de Hugo que es el hijo menor de Carlos esta canción la hicimos con Hugo que estaba mientras su hermano está en su Carlos Gardel está en su en su cuento de sus traducciones vallanatas él estaba como el perreo entonces en ese momento hicimos esta canción Hugo Huertas Hugo Huertas ¿sabes cuál es el nombre artístico de Hugo? ajá H2 jajaja por el papá él es Hugo Huertas ajá H2 pero el H2 no es allí veces que manejan los ajá ajá H2 pero sin la O jajajaja pero sin la O jajajaja Dios mío ya viene ya viene ya viene Silvan el 19 jajajaja se vino oye Charlie yo decía Carlos esta canción yo siempre digo yo no te hice nada verdad que esta canción tiene una historia en tu vida y la gente dice que esa canción la escribiste por una cosa a mí me dijo Bolívar Uchurdo que trabajó contigo aquí camarógrafo en un noticiero si como no me dijo que tú le contaste trabaja conmigo en la tele ajá era manejaba el equipo aquí en Paraguay ajá si que te dijo entonces me dijo que esa canción tú la había escrito porque algo te pasó y descubriste ese 19 de noviembre 19 tira la plena para ver si salgo de la duda jajajaja que chiste río no que no tiene la historia más sencilla porque nosotros llegamos a trabajar al equipo de Emilio Estefan ajá cuando hubo el boom y la cosa y todo el cuento llegamos a hacer un disco que se llama El Amor de mi Tierra con mi amigo Martín Madera yo estaba en Miami trabajando ya en los estudios de Emilio Estefan y Emilio estaba con las hijas de Willy Chirino haciendo una canción y yo tenía que cumplirle a Emilio yo tenía yo llegaba a hacer mi disco y yo tenía que invitar a Emilio a grabar conmigo es decir tenía que decirle a Emilio vamos a hacer una canción y darle un cupo en mi disco a Emilio claro que entonces lo que se hace por lo general es que te dan canciones que te dan canciones mire tengo esta canción que se la pasé al furanito y no le sirvió y ya sabes y yo no juego así y yo digo no Emilio no me des canciones de nadie porque a mí me gusta ese mitito y tú quieres hacer algo conmigo y te invito vamos a hacer algo conmigo entonces habíamos quedado y queremos hacer una canción un día un día llego yo a las oficinas de Emilio y entro y estaba Emilio cantando esto con las chivinas llego haciendo tu retrato y me declaro libre como el viento guapa ahí ahí aquí ellos estaban empezando esa idea 19 de noviembre después de tanto sufrimiento llego al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento ya no estamos sigo yo antes que no suceder como pudo suceder yo que estaba mal herido con el corazón perdido y a punto de fallecer tu viento y rumpiste vencedora cuando diste la insolencia levantaste mi frontera y grabaste tu bandera pidiendo mi independencia no lo puedo no nada como pudo suceder yo que estaba mal herido con el corazón perdido y a punto de fallecer ¡Dilo, profeta! ¡Dilo! Si fue que suene la guitarra, que en olímpica ya hace brillo Vuelo pa' rajo, come po' y pa' rapilla, nadie pa' agarrar Y pa' guayabo, un salgo, yo pa' rojo y po' jarrado Por eso es que la vaina la prende, con hueque en serio y lo mejor Me pregunta eso Me pregunta Ahí viene El próximo boyito de Carlos Ibe, quizás le salió a Ibe Ay, me dijo Emilio, me dijo Ay, me dijo que están haciendo un porro Ajá, y los tres se volvieron y me miraron ¿Cómo así que estamos haciendo un porro? Y se siguieron en la baña, por el punto del porro, ¿no? Y entonces, dice, ¿cómo así? No, no, esto es como un no sé qué cubano Y yo dije, no, 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 es un porro Pero fíjate, ahora te voy a contar la historia que me contaron a mí Y entonces, de ahí pa'lante, hice el resto Y dice, mira, se desenrolla por aquí Y le desenrollé esto a la canción Mira la que me contaron Y ya llenaste el cupo Y lo metimos ahí Y realmente es una fecha sacada ¿Me dio el libro Emilio? Emilio, 19 algo No, 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 me sonó 19 de noviembre Ajá, no hay nada en especial Nada en especial Te puedo decir la que yo tiraba al aire y me decían que era por ahí Te la puedo decir Te la puedo contar Me dijeron que esta canción arranca Cuando arrancaba aquí, ¿qué vean? Y Sabina se lo tengo a preguntar a Carlos Algún día se la pregunto A mí me dijeron que tú estabas casado con la niña mecha en aquella época Ajá, ajá Y que tú habías terminado con ella porque algo te enteraste Y entonces tú ese día dijiste El 19 de noviembre día Después de tanto sufrimiento Esta es la parte Que yo haciendo tu retrato Y me declaro libre Que terminaste con la niña mecha Eso terminó ahí Pero claro, eso es por estar pensando siempre en el perreo Claro, Emilio pensó que la canción iba a llevar por el lado Y era de la separación de una mujer Del final de una mujer Mira, yo como artista no puedo Así me peleé con la mujer Después de hacer una canción de desprecio a la mujer Entonces yo le dije Emilio, vamos a hacerlo por el otro lado Que sea que el día que conoció Ese 19 de noviembre conoció a esa mujer Ahí comenzó su libertad La libertad del sufrimiento y de la pena Llegó a esa mujer y trajo toda la felicidad Y lo salvó ¿Viste? Y a mí me pasó esa vaina Oye, entonces Tiene más el sentido Es decir Este Hombre Llevo al cielo tu retrato Es decir que salgo a manifestación con ella Y digo que es lo mejor que le pasó a mi vida Es decir, yo no quería que la canción se fuera para el otro lado Ajá Sí, entonces la canción realmente fue para el otro lado Ajá Es decir, que es una vaina de felicidad Cuando apareció una mujer ¿Para qué vamos a decirnos la verdad? Siempre es una mujer la que nos salva la vida Sí, señor Y eso no es exclusivo de Carlos Vive Eso nos pasa a todos en la vida De una mujer venimos Es decir, a lo mejor nos encontramos la que no es Y a veces nos pasan cosas difíciles Pero cuando uno encuentra la que es Muchachos De chufate Nos salvamos Te vi, te veré Nos salvamos Vamos a ser unos viejos contentos Hasta el lunes ¡Vámonos! La canción la pusimos nosotros, Carlos A la un cierre del año Y esto fue la sensación aquí en Barranquieta ¡Mati Pérez! Peleamelo, peleamelo, peleamelo Peleamelo ¡Una perro de quijita! ¡Una perro de quijita! ¡Mati! Oye, Vivi Ahí tienes un saludo Acá, acá Aufibio打! Es�o, quedé bien ¡Vamos! 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 Embajador de la música colombiana en el planeta, Carlos Míriz Estrella olimpiquista Un artista del pueblo para una visora del pueblo El corazón del pueblo La única que te lleva a ver a la selección colombia gratis Te regalamos las boletas En unos 20 días estaremos con Silvestre Langón 360 grados Gratis Allá en el corazón del pueblo y vamos a ir a Santiago Allá en el corazón del pueblo y vamos a ir a Santiago Todos los artistas que la gente quiere ver Te los regala Olímpica, este lo que nos entrega Porque sabemos, Carlos Carlos, porque sabemos ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque mucha gente del pueblo no tiene como verte en un concierto No tienen, viven con el mínimo Es difícil comprar una boleta Y hoy por eso te agradecemos Y ahorita te lo dije también Agradecerte porque toda esa gente Mañana te va a ver Toda esa gente olimpiquista Y tú naciste aquí Ese señor que tiene cuarenta ¿Cuánto tiene tú en la música? Lo que dicen en este momento Yo tengo en la música contando que era el colegio y la vaina En efectivo esta vaina Contando desde el colegio Sí a la levada, entonces esa vaina Empezamos ¿Qué será? Cuando grabé con Pequeños Gigantes Ajá En el disco Eso es como... ¿Pues tú cuarenta años? Desde el ochenta y dos Menos, menos Menos, menos Menos, menos Sonny la primera Si no, yo digo Sonny No se llama Sonny Se besa Se besa Se besa Charlie, ¿Tú qué le quería preguntar? A Carlos Ah, Cacique Ven para acá, Cacique ¿Usted qué le quiere decir? A esta estrella de la música Usted me hizo un especial Usted siempre ha cantado Usted habló con él Usted habló con Cancabane Oye, yo le meto a una canción Que no se mete con ninguno La canción se llama No se molesten Ajá Yo me acuerdo Con el respeto que merecen los señores Que se molestan cuando yo hago una canción Que era con los de medios de esa época Bueno, yo quiero ir a esa vaina No, con mucho gusto Práctico Mucho cariño con el mundo Muy cariñoso El Cacique conmigo siempre fue Yo le mando a lo que decía Igualito a mi compadre Carlos Vive Que tampoco se mete con ninguno Vamos No me acuerdo en esa época bonita El segundo regalo de la vida El segundo regalo de la vida Para la perla del caribe Se lo dice el cantante Mi compadre Carlos Vive Una persona elegante Una persona que entona En las perlas del caribe Él es el rey del Tairona Tú sabes que Tú sabes que yo digo Bueno, no Yo digo está bien Perla del caribe Te lo acepto Porque somos una perla del caribe Pero somos perlas de las Américas Sí señor De las Américas De las Américas De las Américas Porque... Oye, sé que era en la América Y no para que pegaran Para que pegaran Para que pegaran así que... Para que pegaran De ser cariñoso Porque Carlos Vive No, que el César no pegó Pero es verdad Usted iba a preguntar algo de... Oiga, ¿cómo está el mundo vallenato? ¿Cómo está el mundo vallenato? ¿Cómo está el mundo vallenato? Póngame el día 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 Yo ni tengo ni necesito Sin el lucro Que pueda representar la influencia El papá de los cantantes Carlos Vive Mira, yo me acuerdo Una entrevista que hicieron Carlos Vive Y Carlos Vive Decían que en Vallenopara En un festival vallenato Alguien le dijo ¡Eh! El vallenato no te pertenece! ¡No cantéis eso! ¡Uy! Hoy tú vas a España Y preguntas por Colombia Dicen que es Carlos Vive Carlos Vive Vallenato Conozco el vallenato en España Carlos Vive Que yo me lo diga Oiga, no, no, no Yo respecto al vallenato Respecto a los vallenatos Yo soy Samario Y los Samarios tenemos Una deuda histórica con los vallenatos Yo he tratado de pagar esa deuda Esa deuda con la provincia Con los pueblos de la provincia Lo que nos dieron Lo mejor de nuestra gente Lo mejor de nuestro folclore Lo mejor de nuestras tradiciones Yo eso siempre lo he tenido claro Y me siento orgullosamente vallenato Porque el vallenato me devolvió mi identidad Como artista ¿No? Que para mí Pensar si soy el mejor o no soy el mejor Pero viajar con ese sentimiento Llegar a donde voy Y que me recuerden Como el rey del vallenato Eso para mí Sin abrogancia Es una cosa de orgullo De que Oye, me estoy haciendo algo por mi tierra ¿Sabes? Fíjate que nosotros tenemos Vallenato muy campesino Cada campesino nuestro Ve las cosas de diferentes maneras Horacio Y los otros muchachos Hacen Hacen sus canciones Y ven las realidades sociales del mundo Pero me acuerdo de Osama Bin Laden ¿Te acuerdas? Y ahora de Maduro 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 En Venezuela no hay odora Mucho menos Bicaponato ¿Ese es vallenato campesino, Carlos? Oye, porque es que es vallenato No, el verdadero vallenato es campesino Sí Es decir, lo demás somos proyecciones Pero el vallenato originalmente y lo que no Lo que es que es que es que es rico compartir contigo canciones y momentos así Porque yo sé que tú eres uno de los artistas colombianos No, ¿sabes qué eres? Yo te digo, tú miras ese folclor Y enseguida resalta ese folclor Yo sé que cogiste a Adriana Lucía Oye, has hecho tantas cosas bonitas por la música Y eso, eso al final Claro, no digas la baila porque No, yo como Adriana Lucía no tuve nada No, 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 el que tuve fue el cheque Pero eso fue después Sí, fue el cheque Yo te iba a hablar de esa baila No, no, estamos hablando Porque yo te entendí mal que fue lo que dijiste No, 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 no Musicalmente, musicalmente Porro, la baila Yo pensé que era que te habías metido el jazz No, 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 no No, 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 no Hablamos musicalmente Hay las nocciones y demás Y toda la nota Richi, ¿qué estás diciendo en el oído? Richi, vamos a ponerlo en el micrófono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, no, no Es Richi Buena gente A cosas de última hora Buena gente Cuando, cuando esta canción yo la escuché Y dije Carlos volvió a nacer Porque pasaban muchas cosas para nosotros A ver la música No me digas, Carlos Pasaban varios CDs Y nosotros los poníamos Pero no había la fuerza esa Que hoy tiene Carlos Vives otra vez Y el amor y la gente Y las canciones y la discoteca y todo Cuando llegó esta canción Nosotros empezamos a reír acá Para esa canción Un tracaso Andy, ven acá Andy Nosotros siempre le pegamos la vida Porque le traemos cosas Y él nos trae a nosotros Nos lo enseña Como te dije Yo llegué aquí cuando estaba cabellón Y cuando apareció esa canción Mira ahí, vine a través de mis cámaras Para hacerte una entrevista Viste, mira Las cámaras de Carlos Vives Que bajársela por favor Hello, hello Mira, mira Tú no viste que estoy teniendo Estoy teniendo Pásame mi teléfono Se ve noticia Se ve noticia en Vives En directo, atención Carlos Vives Estamos en cambio en este momento Para Carlos Vives En directo para... Carlos Vives Adelante Gracias, sí Transmitiendo desde Carlos Vives Claro, se ve Se ve que es Carlos Vives Sí Bueno, está bien Carlos Valderrama Televisión Transmitiendo desde Pescaí Vamos a ver Dame lo que a ti Carlos ¿Cuánto me van a dar? Carlos Valderrama Televisión Televisión Mira lo ves Carlos Valderrama Carlos Vives Vives, ¿tú qué dices? Claudia Vásquez Y seis Vives, parece por todos lados Oiga, te veo Vives Va a jugar con... ¿Ah? ¿Sí juega o no juega? Carlos Vives Carlos Vives juega más que Guaribri Pues Guaribri Pues Guaribri no tiene huevos ¿Porviste de hacer Carlos? Después de... Muchas canciones ¿Porviste de hacer? Por favor, estás dañando el programa Aquí estamos hablando aquí A ver Ha trabajado organizando su baile Te vienes aquí a tirar Te logramamos Pero porque Richie se lo... Se lo perdonamos Se lo perdonamos a Richie ¿Porviste de hacer? Sí 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 Muchas cosas pasaban en mi vida Y... Entre esas vainas Ocho años un poco sin trabajo Ocho años sin grabar Ocho años sin grabar Como que hicimos aquel Intermedio Que fue nuestro clásico De la provincia 2 Sí, para mí era una... Aunque trabajaba feliz En lo que estaba trabajando Y... No había vuelto a grabar No viajábamos tanto ¿No? Y pasaban cosas en mi vida Que bueno Que no vale la pena Traerla a la población Pero... Pero cuando aparece Sony Nos da la oportunidad De volver a grabar Y nos pide un disco No una canción Porque no es tan de moda Pedir una canción Si no nos dicen Que tenemos un álbum Y después ese álbum Se volvió dos álbumes Porque ya era corazón profundo Y más corazón profundo Fue como... Volver a nacer No solamente en la música Sino en todo lo que me empezaba a pasar Y también familiarmente ¿Sabes qué vendió de esa canción? Porque es que todas las mujeres quieren casarse Y quieren que llegue el... El príncipe azul El tipo Carlos vive así Y así Bien parecido Y todo a la banda Carlos tiene una particularidad Que uno así maluco Uno se pone al lado de un man Así bien parecido Queda mal Así que... Mira, mira ¿Sabes qué le gustaba a las mujeres? Para los gustos están los colores ¿Verdad? No tenemos nada ¿Verdad? Seguro ¿Sabes qué era lo que más ha gustado de la canción? Y de la discoteca Lo que empezó a pegar Cuando decía Quiero... Casarme contigo Que darle a algún lado Seré bendecido Porque amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que me vengas conmigo Vivir en tus brazos Don se voló Que... Se va... que no tengo persona Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, ma Mira, mira, mira María, mira Mira, 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 mira ¡chedul продero! Desentro yo ni más hasta", ¡ 갈 human ahí! ¡Gualque, con el pata para no me llardo por la Moreover! – si Carlos, nosotros tenemos problemas con este Charly que tenemos el software No, pero al Señor que no va a cantar No, no, no... La madre y yo para ahí y para ahí y yo digo así, y violé como si violé con dos. Pero para ahora, es que el Charlie y nosotros, mira lo que le pasa al Charlie y nosotros cuando la canción viene en la parte alta, de verdad. Puedo la baila, puedo la baila. Puedo ser tu piel, chopper, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. ¡Acaína ahí en la baila! Y es que por... ¡Ya te luchas de pueblo! Cuando viene la parte de la subida, le cae la risa. ¿Cómo la baila entonces? Quiero ser tu piel, chopper, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. ¡Viva la subida, viva la subida! Y es que por... ¡Canta Barranquilla! ¡Que se me baila, cabrón! No, y le pone la boca... ...y todo, desgraciadamente. No, y si se pone la gata, peor. No, 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 no. No, es que lo que viene, me coge como la boca y le baila ahí, es un desgraciado. ¡Oh! ¡Oh! Carlos, me dicen que te tienes que ir, que andas... ...eh, rapidito, haciendo... ...una gira. ¡Depisísimo! ¡Una gira! ¡Una gira! ¡Una gira en este edificio, más o menos! ¡Oh! ¡Aquí te queremos mucho! ¡Esta gente te quiere mucho y te quiere ver también! ¡No te pierdas! ¡Por favor! ¡Gracias, gracias! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos a perreír un poquito! ¡Y vete perreando con nosotros! ¡Pues le ya y acá yo arranco y tú sigues y dices! ¡No te preocupes ya! ¡Siguemos! ¡Oh! ¡Oh! gì! ¡Otraguidos paráigras, rindo grossote los saltos! ¡Vamos a garretos rodados, rindo grossote los saltos! ¡Vamos a garretos rodados, a grinchas, yhorse Scoll truto los saltos! ¡Vamos a garretos rodados, ratosジos, arricas y выполzidos! ¡Vamos a ata denotos rodados rindo revés, rozos, ya horno! ¡Vamos a garretos rodados rindo ass!! ¡Vamos a garretos rodados, aiies paráigras todos stabilized rindo! ¡Vamos a garretos rodados los saltos ad comprendados! ¡Mично's пре-dust chars, extra本 rindo ha him maison! ¡M treadadadadados en este edificio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!